Incrementa la visualización de basura en las diferentes calles de Managua, pero dicha situación se debe al aumento de la producción de materiales y muchos se convierten en basura porque no se está aplicando el reciclaje, por lo que se debe de trabajar en la educación ambiental desde los diferentes ámbitos, sugirió especialista en reciclaje Nora Marín. Mucho se está haciendo en basura porque lógicamente no se está practicando el reciclaje, es preocupante porque estamos en invierno, hay muchas ondas tropicales que está afectando a nuestro país y muchos están llegando a dejar tirada la basura en los andenes y lógicamente la corriente a la hora de la lluvia se la lleva y va a parar los cauces, entonces esta es una preocupación a nivel nacional y tenemos que hacer algo, Sabemos que la alcaldía está ahorita en una campaña con esto de la basura, tienen más camiones, más carretones, pero aquí ahora hay que trabajar ahora en lo que es la educación ambiental desde los hogares, desde las empresas, desde los negocios para que podamos nosotros poner en práctica el reciclaje. Si nosotros no queremos aumentar la producción de basura, pues tenemos que comprar productos que los materiales se puedan reciclar, porque muchos de esos materiales se pueden reciclar, hay otros que no, y entonces solamente es aprender qué materiales se reciclan y qué materiales no para poderlos reciclar, porque nosotros la mayoría de la población estamos comprando productos de que los materiales no se reciclan y esto es lo que está haciendo es aumentar la gran cantidad de basura que está contaminando nuestro medio ambiente y lógicamente esto viene a traer enfermedades aquí a la población nicaragüense. Marín dio a conocer los daños que ocasiona el plástico a la tierra y océanos. Recordemos que la botella plástica, como la bolsa plástica, se degrada en 500 años a más y muchas de ellas están en diferentes partes de nuestra Nicaragua en las calles. Ese material se puede reciclar, pero si no se recicla es uno de los contaminantes y son uno de los que contaminan también los océanos y por eso se están muriendo las diferentes especies marinas, en las cuales ellos los confunden como alimento, pero nosotros podemos evitar todo eso recolectando, acopiando los materiales y poderlos reciclar.